Sorpresa, mi hermano vuelve con nosotros. Culpable de matar a su hermano, el reconocido estilista de los famosos en Colombia, Mauricio Leal, y a su propia madre. Así se declaró Jonier Leal. De manera libre y voluntaria de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento. Los hechos ocurrieron el pasado 21 de noviembre en la casa del estilista cuando Jonier esperó que su madre y hermano se quedaran dormidos para sacar un cuchillo de la cocina y con saña cometer el doble homicidio, primero en contra de su propia madre. Que con el mismo cuchillo que atacaste a tu señora madre, atacas a tu hermano. Y lo peor fue que obligó a su hermano a escribir una carta para hacer creer a las autoridades que se trataba de un suicidio. A mis sobrinos, hermano, a Jonier, dejo todo con todo mi amor. La firma, perdóname mamá. Para las autoridades queda claro que Jonier planeó durante cuatro meses el crimen y lo ejecutó con sus propias manos, tratando de ocultar las evidencias. Primero, cambió los cuerpos de lugar, usó guantes para no dejar huellas y, por último, limpió los pisos con agua y jabón. Pero eso no fue suficiente para evadir su responsabilidad. Yo siempre lo he dicho, no hay crimen perfecto. La fiscalía cree que Jonier cometió este atroz crimen con fines económicos. En principio, para quedarse como dueño de este establecimiento, la peluquería de su hermano Mauricio Leal. Y también para quedarse con gran parte de su fortuna. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Flores Coy, Noticias Telemundo. Y también para quedarse con gran parte de su fortuna.